y ahora sala de prensa los especialistas del ciclismo con todos sus comentarios sala de prensa por su canal virtual directo y sin barrera sala de prensa amor infinito por el ciclismo señores ustedes tienen la palabra muchísimas gracias comandante alfredo castro el galo humberto lópez rodríguez josé humberto contreras guerrero en territorio español a nuestros compañeros comentaristas de américa daniel arturo quevedo quevedo y su palco deportivo sport noticias cúcuta tu mundo estéreo e innovación radio 98.3 fm en territorio venezolano pedal radio punto con nuestras diferentes plataformas óscar mauricio quiñones reyes en territorio norte santandereano nuestro gerente leonardo prieto jaramillo y el agradecimiento pues lógicamente a quien lidera esta nueva informativa de directo y sin barrera pasión ciclismo amor infinito por el ciclismo cuando ingresamos en sala de prensa luego de la etapa número 13 de la vuelta a españa que ha presentado lo que todos esperábamos una fuga consentida una victoria espectacular del corredor michael bus corredor canadiense el segundo lugar de mauro smith y el tercer lugar de marzo de jiménez es el podio de la etapa pero en la general individual los movimientos y la cercanía que ahora tiene primo rogley en la clasificación general individual con relación a ben o'connor el australiano que mañana vestirá un día más la camiseta roja que identifica al líder pero que hoy sufrió y en una etapa que ha concluido en puerto ancares de primera categoría ha perdido minutos cincuenta y cinco segundos quedando solamente con un minuto veintiún segundos de ventaja sobre el durobeno el capitán del red búlbor a hasbroje que hoy más que nunca empieza a recuperar esas posibilidades de encontrar el cuarto título en sus participaciones en la vuelta a españa voy a ir a la ciudad de júcuta con el ingeniero del ciclismo más carma audicio si leo es que andrés tiene a richard carapaz en este momento ah bueno entonces vamos con andrés y tú antes de ir con oscar para escuchar a richard antonio carapaz montenegro el mejor latinoamericano en la vuelta españa escuchemos a richard bueno al final ha sido una subida bastante dura no bueno por mi parte yo he subido a mi ritmo desde abajo sabía que era muy duro y había que mantener un solo ritmo que si hacía tal vez muchos cambios de ritmo podía pecar más arriba lo que ha pasado con muchos y bueno yo creo que para mí ha sido una muy buena subida he hecho pues bueno a mi ritmo y he salvado como he podido que te llama más la atención la debilidad quizás de o'connor o la fortaleza de primor roglic bueno no al final yo creo que esperábamos esto no se le veía muy bien a roglic y bueno al final el equipo ha hecho un gran trabajo al inicio donde desde ahí han empezado a marcar ya un ritmo muy muy exigente no y y bueno pues él ha sido el único que ha podido soportar ese ritmo y y bueno ha llegado hasta hasta meta por lo hago pues o'connor bueno se le va viendo que va sufriendo poco a poco no y aún todavía queda mucha vuelta por adelante hemos visto que se ha regulado bien en esa subida ha sido de menos a más si al final como te dije no sabía que no podía hacer muchos cambios de ritmo y tenía que hacerla a mi ritmo y la verdad que estoy súper contento porque pues bueno no creo que dentro de todo la pérdida no es no es mala Richard hoy fue un día que si pudiste negociar bien la montaña y pudiste regular y minimizar esas esas pérdidas pero al final hacerlo bastante bien sí la verdad que como dije no estoy súper contento porque dentro de todo la pérdida no no ha sido no ha sido tan mala no yo creo que para mí ha sido una muy buena subida y y bueno sin más yo creo que todavía nos queda mucho por delante no bueno yo conocía la subida sabía que era muy dura y quedaba mucho todavía uno entonces la verdad que hice a mi ritmo y y sin desesperarme Richard Roglic parece un pelín por encima del resto pero tú eres valiente a los demostrado atacando desde lejos hay opciones o te ves con ganas de volver a atacar desde lejos a roglic el objetivo es el podio bueno al final miran que da mucho vuelta uno y la verdad queda todavía no hay etapas muy muy decisivas y bueno espero seguir teniendo las mismas piernas y nada yo creo que hemos venido a nuestro objetivo y no vamos a dejar de intentarlo hasta madrid pues muchas gracias a Andrés Anil Montoya en buenos aires con Richard Antonio Carapaz Montenegro el cuarto en la clasificación general individual el hombre que está a 12 segundos del podio tercer lugar que ocupa el español en rimán nicolau el hombre del movistar que sufrió al final perdiendo algunos segundos frente a primo roglic que definitivamente ha mostrado en la etapa de hoy ser el más fuerte y como se ha acercado al liderato que ostenta ben o'connor con minuto 21 segundos al término de esta etapa número 13 y víspera de un fin de semana que será exigente y que tendrá montaña en el camino el ingeniero del ciclismo está en territorio norte santandereano la ciudad de cúcuta la que recibirá el inicio del clásico rcn 2024 el próximo 21 de septiembre cuando iniciará la carrera que transitará por varias zonas de la geografía nacional y que concluirá en territorio antioqueño oscar mauricio la fuga era la orden del día y el duelo entre los artistas se presentó al final y roglic se acercó peligrosamente al liderato de ben o'connor óscar y bueno ya vendrá oscar mauricio quiñones reyes tengo a leonardo prieto jaramillo nuestro gerente en la capital colombiana después de esta sensacional etapa creo que ha sido un capítulo interesantísimo donde hubo corredores interesantes en el grupo de punta los aventureros con un bus van a ver que ha llegado al liderato de los premios de montaña se mantiene como el mejor en la clasificación por puntos la actuación de michael bux el corredor canadiense del equipo israel premier tis que ha conseguido la victoria de la etapa el segundo lugar del suizo campeón mauro smith el tercer lugar de mar soler jiménez y lógicamente un reguero que hubo de corredores de los que integraron la fuga principal y después el movimiento que todos esperábamos la aparición de un primo roglic el resen la forma como respondió enric más nicolau después de un gran trabajo que hizo la escuadra telefónica española movistar para enri más precisamente y quisieron que más distanciara a richard antonio carapaz montenegro pero al final se mantienen con la misma diferencia en la clasificación general individual y ese trabajo enorme que hicieron los compañeros de enri más nicolau al final pues no pudo el corredor español seguir a rueda de primo roglic y roglic le tomó unos segundos en la clasificación de la etapa y lógicamente le ha aumentado su ventaja en la general individual una carrera emocionante la que vivimos hoy leonardo con ese en con esa cercanía que ahora tiene al líder de la competición ben o'connor por parte de primo roglic hay mucha cuesta todavía por delante muchos kilómetros para llegar a madrid y solamente es un minuto 21 segundos lo que tiene hoy ben o'connor merced a esa ventaja enorme que le concedieron en la etapa número 7 camino de jonquera pero ya primos roglic en la etapa número 4 fue la de jonquera cuando ben o'connor alcanzó el liderato de la prueba pero hoy primos roglic ha dicho una vez más presente y estoy confirmando de los que estamos en carrera que soy el gran favorito para alcanzar el título lo leo si macedonio creo que ya está oscar pero sin embargo te quiero decir lo siguiente me parece que ha sido un golpe de autoridad de primo roglic por punta y punta porque si hacemos un análisis ben o'connor toma el liderato en la etapa 6 y ese día queda con una ventaja de 4 minutos 51 segundos sobre primo roglic al día siguiente hay un pequeño descuento de primo roglic de 6 segundos y que o sea en la etapa 7 y queda a 4 minutos 45 segundos en la octava etapa le hace otro pequeño bueno no tan pequeño le hace un descuento primo roglic a ben o'connor y queda a 3 minutos 49 segundos en la novena etapa hay una bonificación que gana ben o'connor y lamenta 4 segundos a primo roglic y queda a 3 minutos 53 segundos en la etapa número 11 la diferencia baja de 3 53 a 3 minutos 16 segundos así se mantuvo el miércoles y el día jueves y el día de hoy ya prácticamente le baja a la diferencia dos minutos y queda en un minuto 21 segundos o sea en una semana le ha descontado prácticamente tres minutos primo roglic a ben o'connor yo honestamente no lo veo tan fuerte a ben o'connor sin desconocer que ha hecho una grandísima vuelta a españa pero no creo que le dé los ocho capítulos que faltan para coronarse campeón de la vuelta y porque digo que doble golpe de autoridad macedonio porque de igual manera roglic hoy ha aumentado una ventaja importante a enric más que para mí es un más enconado rival para mí el rival ya no es o'connor ha sido conores con un minuto 21 segundos para mí el rival a vencer es enric más pero ayer lo tenía a a 42 segundos macedonio y hoy ya lo tiene a un minuto 40 segundos prácticamente le tomó un minuto por eso para mí lo del día de hoy es un doble golpe de autoridad de primo roglic y la lucha va a estar por el tercer lugar con el ecuatoriano richard antonio carapaz montenegro que está a 12 segundos de henry man nicolau pero el golpe de autoridad de primo roglic que ha super confirmado porque no solamente se acercó al líder ben o'connor sino que le tomó cerca de un minuto en sitio de meta al pedalista enric más nicolau y eso quiere decir que definitivamente a medida que avancen las etapas y las jornadas próximas que tienen buena dosis de montaña cuando todavía resta por llegar al lago de covadonga pues lógicamente el gran favorito yo ya recuperado esa posibilidad cuando en la cuarta jornada primo roglic era el líder y cuando decíamos nosotros yo decía yo que prácticamente la carrera iba a ser controlada por la gente de red google roglic pero después vino la etapa de jonquera y allí apareció ben o'connor con esa ventaja tan importante que alcanzó sobre el paquete principal ese día fueron casi siete minutos y quedó con cerca de cinco sobre primos roglic y ahora los es más el año el que queda por fuera verdad el micrófono ya 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 nuevamente recuperamos acá lo que pasa que el internet va y bien y hoy con las pérdidas que tuve en el camino por condiciones de de citas médicas pero por fortuna realmente lo que hablamos hace un par de días en leonardo internamente esa atención de sanitas realmente sorprendente pedí la cita y en diez minutos me otorgaron lo de para estar a las tres y treinta de la tarde hoy en el ecocardiograma trastoráxico que ha pedido el cardiólogo en este camino de citas para corregir unas fallas que te van presentando en el camino pero que por fortuna no son delicadas así es de que para la gente de sanitas pues el agradecimiento enorme están cumpliendo ellos con entrega de medicamentos las citas son demasiado rápidas entonces pues uno tiene que destacar el problema en las entidades de salud a las cuales no está afiliado y que le están cumpliendo porque pues los personajes que sabemos dicen que no que todo es malo pero aquí uno tiene que destacar lo que ha hecho sanitas con su clínica colombia con la atención en esta sabana centro del departamento corazón de colombia y eso es lo que nos gusta que podamos pedir citas nos cumplan y podamos asistir y cuidarnos en la salud voy a ir a los de la ciudad de cúcuta señor lo quería agregarte que tuve el gusto el honor de ser 23 años parte de la familia sanitas del grupo col sanitas en este momento ahora queralti y siempre se han preocupado por eso adelante si queralti es la parte visible ante el mundo otro acá la eps sanitas col sanitas que también apoya el deporte colombiano como con el tenis no es que lo de sanitas es una empresa española pero que realmente ha hecho una excelente atención para sus afiliados en territorio colombiano ya lo hay en varias zonas del mundo así es de que ahora sí oscar maudicio quiñones reyes hace un instante hablábamos que era la fuga consentida se presentó y al final un integrante de la fuga ganó la etapa michael bus el corredor canadiense y que en la parte del grupo principal pues se tenía que trabajar y apareció el trabajo de la gente del movistar encabezado de gran trabajo el de nairo alexander quintana rojas el propio einer augusto rubio reyes los compañeros de enri mal nicolau al final el español infortunadamente no pudo seguir ahí cerca de primos rogley pero el trabajo que hizo hoy movistar sensacional después apareció la gente de red burro rajas groje trabajaron distanciaron a richard antonio carapaz montenegro en el camino y al final el más fuerte de ese grupo donde estaba el líder ben oconos y los principales de la general individual el más fuerte fue primos rogley quien hoy confirma que está para ganar la cuarta vuelta a españa lógicamente quedan muchos kilómetros pero también mucha montaña para concluir la carrera óscar hola macedonio por favor me confirma me confirma el sonido es que tengo bastantes inconvenientes como lo escucha leo yo lo escucho un poquito entrecortado una gotica entrecortado pero pero se oye bien pero es audible ok ok bueno no un pequeño análisis de lo que yo puedo observar de esta maravillosa etapa de alta montaña llegó la alta montaña y regresaron las emociones en la clasificación general individual por un lado vimos la victoria de michael woods pedalista canadiense un corredor que ha tenido buenos resultados a lo largo de su carrera ciclística pero hoy sin duda alguna ha sido uno de los mejores triunfos de este corredor una victoria en grandes vueltas siempre es un gran logro para cualquier pedalista y fue una gran actuación la de michael woods para destacar también los urbanadas que quisiera que que habláramos un poco más a fondo de la gran actuación del corredor belga y por supuesto la lucha por la general individual un muy buen trabajo del equipo de movistar sobre todo en cabeza de nairo quintana corredor que hizo un gran trabajo para el ritmo de luchar con el corredor español por españa un gran trabajo en el último momento cuando llegaron la hora llegó la hora de las definiciones entre los campos el corredor primo roble se vio superior al peorista español eso no hay que negarlo es una algo que quedó evidente que la actuación hoy de primo roble fue lo más destacable en cuanto a la grande igual el peorista en rima luchó fue él pero fue se nos fue óscar macedonio no sé si quieras que de las posiciones de la etapa inicialmente macedonio como dice el comandante óptura 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 se olvida uno por radio el gasto óscar otra vez más dale óscar continúe con ese análisis y sobre todo cuando ha mencionado a un hombre que fue sacadísimo hoy en la etapa y que llegó quinto en la jornada como es bus van a ir el nuevo líder de los premios de montaña y afianzándose como el mejor en la clasificación por puntos óscar óscar sí lo de bus van a ir fue espectacular la actuación del corredor belga pero hay que mirarlo también con mucha cautela escuchaba yo en la transmisión se nos fue óscar tenemos dificultad ahí con óscar en territorio norte de santanderiano es que óscar está en la universidad nos escuchas óscar es que óscar está en la universidad y en la universidad hay problemas con la antena ese es el problema que hay de su operador es por eso que óscar tiene porque él está en un buen sitio pero entonces ese es el rollo y no es él iba a decir algo de la cercanía con venezuela ah no 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 iba a decir algo de bus van a ir pero no sé seguramente ahora me escuchan sí ahora sí ya ya me he mejorado escúchale sí te escucho adelante ah bueno óscar no tiene problemas esa es la ubicación seguramente parece que nos iba a decir algo de bus van a ir que que escuchó algo en la transmisión y ahí quedó ya nos dirá si no sé todos los sí óscar leo todos los halagos que se le diera a este pedalista belga pues realmente podría quedarse corto con la gran actuación de de bus van a ir pero creo que también hay que mirarlo con mucha cautela tiene también cierta libertad en determinadas etapas para hacer algún tipo de espectáculo como el que brindó en el día de hoy un corredor que está más de una hora en la clasificación general obviamente tendrá libertad para hacer esas demostraciones por ejemplo no podemos pedir que bus van a ir sea un corredor que le den una capitanía de un equipo para luchar por una gran vuelta hablando de la general individual y ya tenemos el ejemplo en esta misma vuelta a España se dijo el año pasado cuando Seth Kuz que fue creemos más escalador que el mismo bus van a ir se decía que Seth Kuz era un corredor que merecía ser líder de un equipo que lo conocíamos como el gran gregario de de Jonas Bing y de Primo Rogge en su momento y que de acuerdo a lo que vimos el año pasado él merecía la oportunidad de liderar un equipo porque veíamos la calidad en él pero de ese cuenta que en esta vuelta a España le dieron ese liderazgo le dieron esa capitanía y no ha sido la mejor actuación yo estaco mientras Óscar retomaba el sonido Mase de Bus Van Aver lo que he querido destacar hoy y en estos días es la ambición Óscar tranquilo, adelante qué pena qué pena pero se me sale la mano el tema del internet hablaba de lo de Seth Kuz y comparado con lo de Bus Van Aver a Bus Van Aver no le podemos pedir liderar un equipo para disputar la general individual de una gran vuelta porque él no tiene la capacidad para hacerlo en estos momentos él, su peso su preparación no es para un corredor a disputar clasificaciones generales él puede disputar etapas puede disputar cronos puede disputar embalajes y puede disputar etapas de alta montaña pero como lo hizo en el día de hoy con una libertad porque él no está en estos momentos para acodearse mano a mano con corredores como Rogge como Landa como Más como Carapaz yo no creo que Bus Van Aver esté en condiciones de luchar en un ascenso como el que tenemos en el día de hoy mano a mano con este tipo de corredores entonces hay que no, se nos fue definitivo no, pero entiendo Macedonio perfectamente la posición de Óscar yo lo que he destacado en estos días de la actuación de Bus Van Aver Macedonio es su ambición su ambición por ganar etapas por liderar la camiseta de los puntos y ahora yo no sé dónde salió que también de la montaña entonces eso es lo que yo quiero destacar sí, es claro que él no tiene digamos la capacidad en este momento como aclara Óscar para ser ganador de un Tour de Francia o de una Vuelta a España o de un Giro de Italia pero lo que sí es cierto es que está siendo un corredor protagonista y muy destacado claro y lo que dice Óscar es correcto al estar a una hora pues tiene cierta libertad pasa lo que le pasó a Richard Carapaz en el Tour de Francia al estar tan lejos pues tenía cierta libertad de poder mostrar sus grandes atributos y si Bus Van Aver estuviera en el top 10 seguramente no no podría demostrar todas estas cosas Óscar y Macedonio donde se otorgan libertades por la ventaja o el tiempo que están perdiendo en la general individual y es el caso del pedalista que llegó con la misión de defender el título Cepus el norteamericano del mismo Alice Bay es el mejor de la escuadra y quien ha venido salvando los muebles con sus victorias parciales líder en la clasificación por puntos y ahora líder de los premios de montaña es Bus Van Aver un corredor sensacional de unas condiciones enormes es que por ejemplo en el premio de montaña penúltimo de la etapa cuando Mar Soler Jiménez había sufrido en ese camino de puerto de segunda categoría se iba en solitario el que se colocó al frente del sexto persecutor fue Bus Van Aver y al final salió con una fuerza impresionante y ganó el premio de montaña esas acciones esos movimientos ese trabajo que ha venido realizando y mostrando en esta vuelta a España Bus Van Aver es la confirmación que es un corredor de los grandes ganador de etapas hombre que va por la clasificación por puntos él sabe sus limitantes pero también cuando se trata de ir a buscar éxitos parciales para su equipo cuando no tiene la posibilidad de pelear el título porque hoy Cedrus es que es su mejor hombre en la general individual pierde arriba de 7 minutos con relación a Ben O'Connor pues realmente tiene que hacer Bus Van Aver lo que él sabe hacer intentar irse en puga seguir sumando puntos en la clasificación de la camiseta verde y ahora siendo líder de los premios de montaña pues intentará seguir sumando puntos para ser considerado como campeón o posible ganador de premios de montaña él tiene que irse en las aventuras de las etapas no de los premios fuera de categoría como cuando llegue a Lagos de Covadonga sino que se meta en fugas para ir sumando puntos si quiere convertirse en el segundo corredor belga en ganar en las grandes en una temporada el título de los premios de montaña recordemos lo que ha hecho Renko Benepul y ahora el pedalista Bus Van Aver liderando la clasificación por puntos liderando la clasificación de los premios de montaña el único que lleva tres etapas ganadas en estas trece jornadas disputadas de la vuelta a España y a la víspera de etapas catorce y quince antes de afrontar las últimas seis jornadas porque el lunes vendrá día de descanso creo que lo de Bus Van Aver sinceramente es para destacar como hombre importante y que ha sido pieza fundamental dentro del Bismarck y Cevay equipo que llegó con la misión de defender el título pero se ha encontrado con unos corredores que están intratables y hoy lo ha demostrado Primo Roglic que fue el que largó como gran favorito y que había sido líder el cuarto día de competencia y que creíamos que personalmente iba a presentarse una carrera de pronto monótona una carrera que no iba a presentar emociones pero hemos encontrado a lo largo de estos días emociones al por mayor en las etapas hoy lo que hizo Primo Roglic descontando unos cincuenta y cinco y confirmando que definitivamente tiene todavía mucho terreno por delante para alcanzar el liderato y convertirse en tetracampeón de la ronda española Leo Así es Macedonio vamos a dar los resultados de la etapa primero que todo la gente quiere conocer cómo quedó la etapa la clasificación de la etapa la décimo tercera etapa el ganador de esta etapa es el pedalista canadiense Michael Gutz él ya tiene treinta y siete años es un pedalista experimentado del equipo Israel Premier el segundo lugar lo ha ocupado Mauro Smith el suizo del team Yaiko Alula Macedonio el cual llegó a cuarenta y cinco segundos de Gutz el tercero es el pedalista español Marc Soler el cual pertenece al Emiratos Árabes Unidos Marc llegó a un minuto once segundos el cuarto lugar lo ocupó el pedalista neerlandés Tom Omen del equipo del Lidl Lidtrek el cual llegó a un minuto veinticinco segundos el quinto lugar lo ha ocupado a quien hemos mencionado ya está Oscar ahí con imagen y todo Bud Van Ayer el del team Bisma Lisa Bike el cual llegó a dos minutos cincuenta y seis segundos del ganador el sexto lugar lo ocupa el neerlandés Gis Lenreis del team DCM Firmenage el cual llega a tres minutos treinta y tres segundos a cinco minutos diecinueve segundos llegó José Félix Parra Cuerda el corredor del equipo Kerr Farma el octavo lugar lo ha ocupado Miquel Vizcarra Exjibel el pedalista español del Euskatele Euskadi el cual llegó a cinco minutos treinta y ocho el noveno lugar lo ha ocupado ese pedalista que sigue fervorosamente Daniel Luca Vergallito el italiano el cual del equipo Alpecin de Seuninck me imagino mañana cuando llegue el cual el cual ha llegado a cinco minutos cincuenta y nueve segundos y el décimo lugar lo ha ocupado Mathius Leveret el francés del Arkea Bebe Hotel Hoteles el cual llegó a seis minutos quince Macedonia empecemos a buscar importantes y colombianos y latinos Miquelanda llegó en el puesto dieciocho a once veintinueve Primo Roglic ah no pero primero llegó Primo Roglic puesto dieciséis a diez cincuenta y cuatro y estaba yo saltándome a nada más ni a nada menos que al segundo de la general en el puesto número veinte llegó Carlos Rodríguez del Ineos a once treinta y ocho en el puesto número veintidós llegó en el veintidós llegó Florian el alemán a once cuarenta y nueve Richard Carapaz llegó en el puesto veintitrés a once cincuenta y dos el campeón defensor de la vuelta Kuz llegó en el puesto veinticinco a doce minutos un segundo Félix Gall el coequipero de lujo de Ben O'Connor llegó en el puesto veintiséis a doce minutos un segundo Pavel Sibacop puesto veintinueve a doce treinta y uno estamos hablando de la etapa no Adam Yates también puesto treinta y uno a doce treinta y seis y el líder actual Ben O'Connor el canguro cangurito como dijeron esta mañana llegó a doce minutos cuarenta y nueve segundos en el puesto número treinta y tres de la etapa y seguimos recorriendo hablando de la etapa Daniel Felipe Martínez puesto cuarenta y ocho a dieciocho minutos cincuenta y cuatro Einer Rubio puesto cincuenta a dieciocho cincuenta y cuatro también Cepeda Jefferson Alexander Cepeda del Education Isipos también a dieciocho cincuenta y cuatro sigamos recorriendo etapa puesto sesenta y siete Harold Tejada a veintiún minutos cuarenta segundos el de la Estana Nairo Quintana del Movistar colombiano puesto sesenta de ocho a veintiún minutos cuarenta segundos seguimos recorriendo Jonathan Narváez el ecuatoriano el del Ineos Grenadiers llega a veintiún minutos cincuenta de ocho en el puesto setenta y nueve siempre llegó atrasado también está nuestro pedalista Abner Santiago Umba López el cual arriba en la posición perdóname porque aquí me sacó en el puesto cien exactamente a veintiocho minutos treinta y ocho segundos seguimos avanzando en las últimas ya posiciones de la etapa Eduardo Sepulveda del argentino puesto ciento treinta a treinta minutos cincuenta y seis Brandon Rivera puesto ciento cuarenta y cinco a treinta y un minutos cuarenta y ocho segundos y eso son los las posiciones de la etapa y las ubicaciones de los latinoamericanos después de los cambios ya miramos la general el micrófono macedonio por favor ahora sí creo que vamos a tener suerte con los calmauricio piñones reyes en territorio norte santandereano para que nos haga el balance de lo que fue esta sensacional etapa el acercamiento de primo rogui al liderato que sigue manteniendo bueno conos la victoria de michael bus el corredor canadiense el segundo lugar de mauro smith del corredor suizo y el tercer lugar de mar soler jiménez es el podio de la etapa y lógicamente lo que se presentó el trabajo de los nuestros trabajando en función de sus capos de escuadra el caso de nairo de einer augusto rubio reyes en la telefónica española movistar pensando en enric manicolau la gente del red bull rojas droje con un buen trabajo al frente del paquete trabajando y acelerando para hacer perder unidades en el camino y desgastar rivales de daniel felipe martínez poveda así es de que hoy fue una etapa brillante una etapa que presentó lo que se esperaba en el ascenso al puerto de ancares la aparición de rogui de compañía y rogui demostró hoy ser el más fuerte óscar así es hoy primo rogui ha dado un paso muy importante en sus aspiraciones a lograr el cuarto título en esta gran vuelta igualar a roberto eras como los máximos ganadores de la vuelta a españa fue una jornada muy satisfactoria para el corredor bueno fueron casi dos minutos los que fueron frente a un corredor como Beno Conor lo ubican a un minuto veintiún segundos que si bien es cierto todavía no asume el control con la camiseta roja del líder lo deja muy bien posicionado sobre todo teniendo en cuenta toda la montaña que está por venir hoy fue una etapa entonces donde tiene que ser claro es que el trabajo de Dani Martínez fue espectacular fue prácticamente el que destrozó el lote en esos primeros kilómetros de esa última escalada el trabajo de Nairo y del equipo del Movistar cuando acercaron o endurecieron la carrera antes de llegar a ese último ascenso fue también muy destacable hizo pensar de las grandes posibilidades que puede tener un corredor como Benric Mas pero el trabajo de Dani Martínez fue el que finalmente destrozó la carrera hablando del lote de los favoritos dejó a su líder Primo Rogli con la opción de luchar codo a codo frente a todos los rivales con los cuales está disfrutando la carrera se vino en ataque de Rogli solamente Enric Mas pudo responder al ataque del esloveno pero al final el corredor español asumió o terminó por pagar el esfuerzo realizado de seguir la rueda de Rogli no pudo mantenerse con el esloveno creo que Enric Mas lo termina salvando es el corredor Carapaz porque Enric Mas después que pierde la rueda de Rogli se ve sobrepasar los peores pero es Enric Mas el que finalmente termina mandándole un salvavillas al corredor español lo cual le permite a más de pollo y seguir luchando por el título de la vuelta de España todavía no estamos diciendo que ya está lista la carrera hoy Rogli dio un paso muy importante pero hay que esperar hay que esperar porque falta muchísima escalada y hoy ese premio de montaña como lo pudimos observar fue un premio de montaña que se adapta a las perfectas condiciones que pudimos rato fue un paso muy importante hoy si tomó segundos y minutos lo dejan con una muy buena un muy buen sabor a boca para el corredor de lo bueno pero vamos a esperar el domingo viene una llegada muy exigente todavía faltan los lagos de Cubadonga y esa última etapa de montaña el otro del próximo de este sábado de noche va a ser la que va a definir finalmente quien va a ser posiblemente el campeón de la vuelta de España entonces por lo pronto de esta primera etapa de gran montaña sale muy bien posicionado Primo Rogli y como gran candidato y con un Ben O'Connor que sigue manejando la diferencia que tenía en su favor al corredor australiano macedonia eso es cierto yo no sé qué piensa eso Oscar acerca de Enric más Nicolau ha señalado que la llegada en Antares era para un corredor como Primo Rogli por sus condiciones su capacidad pero es que le sacó casi un minuto en los últimos dos kilómetros da para pensar que definitivamente Rogli es el que verdaderamente tiene posibilidades Oscar de pelear de ganar el título de la vuelta a España después de las dificultades que tuvo en el camino el decatronaje de los cerros de la mundial porque el único que estuvo ahí cerca del líder fue Félix Gal y al final quedó el líder solo sin compañía sin colaboración como también quedó Rogli como quedó Carapaz como quedó Landa como quedó Enric Mas entonces creo que eso es lucha uno a uno Oscar hoy como les digo hoy dio un paso muy importante a Primo Rogli probablemente hoy mostró o aumentaron sus acciones de cara al título de la vuelta a España pero todavía no me arriesgaría a darlo como ya prácticamente un copas y campeón falta muchísima escala y el Bora si bien un gran rendimiento un corredor como Dani Martínez no ha demostrado al equipo la solidez para manejar la carrera si se llegan a venir unas emboscadas esta carrera de la vuelta a España tiene ese adictamento que los perfiles o los recorridos dan para unos movimientos estratégicos en determinados momentos entonces es claro que el gran opcionado en estos momentos mayores números a favor de Primo Rogli pero yo daría un compas de espera para poder empezar ya a decir que la carrera la tiene prácticamente asegurada vamos a esperar y yo creo que todavía Enric Mas el corredor que hoy no respondió cuando le tocó ese duelo tú a tú frente a Primo Rogli pero ha demostrado que está en buenas condiciones el corredor español hace dos tres días él logró marcarle una diferencia de un minuto a Primo Rogli que tuvo un descenso donde le hicieron un descuento y pudieron alcanzarlo pero vamos a esperar el próximo domingo nuevamente tendremos un capítulo de alta montaña donde podremos empezar a ver las cosas con más claridad Eso es cierto Oscar y Oscar dice ya la etapa del domingo yo creo que mañana después del gasto que hubo hoy los movimientos que se presentaron especialmente camino de sitio de meta por parte de Henry Mas del propio Richard Antonio Carapaz Montenegro recuperando algunos segundos Carlos Rodríguez Cano que es el líder de los jóvenes en esta vuelta a España el propio Michael Landa Meana pues lógicamente mañana se pudiese pensar Leonardo que es una jornada para encontrar una fuga consentida una etapa que tiene 200 kilómetros y 500 metros que largará en Villafranca del Bierzo y concluirá en Villablino y que en el camino va a encontrar un premio de montaña de tercera categoría el puerto de Cerredo en el kilómetro 102 y 500 metros a 98 kilómetros del sitio de meta un sprint que se va a encontrar en Canga del Narcea kilómetros 150 a 500 metros a 50 kilómetros del sitio de meta y es un sprint que tiene bonificación de 6, 4 y 2 segundos y en el camino se va a encontrar el puerto de Leitarriegos que está en el kilómetro 183, 900 metros a 16 kilómetros y 600 metros del sitio de meta en ese puerto de primera categoría con una fuga consentida no creo que se vayan a presentar movimientos dentro de los hombres que están en los primeros lugares de la general individual y que la etapa de mañana leo la harán sobre la bicicleta pedaleando pensando en que se vayan corredores distantes en la general individual pero más pensando en la etapa del día domingo que concluye con puertos fuera de categoría y donde prácticamente se puede clarificar todavía más lo que ha dejado esta clasificación al término de la etapa número 13 Leonardo sí Macedonio déjame recordar cómo queda la general que no no le hemos hablado y la general sigue encabezada por Ben O'Connor de todas maneras este pedalista ha hecho una actuación destacadísima y pues todavía sigue de líder nunca sabe qué pueda suceder aunque como se están dando las cosas veo muy difícil que pueda mantenerse pero por lo menos lleva ocho días siendo líder y ha hecho un gran trabajo 52 horas 10 minutos 15 segundos Ben O'Connor el segundo lugar ahora con menos tiempo perdido está el pedalista Primo Roglic del Red Bull Bora Hansgrove a 1 minuto 21 segundos Enric Mas el pedalista del Movistar a 3 minutos 1 segundo con una desventaja de 1 minuto 40 segundos versus Enric Mas pienso yo que entre Primo Roglic Enric Mas Richard Carapaz y Miquel Landa está el tema de la de la carrera y ahí no creo que salga a pesar de que Carlos Rodríguez no esté tan lejos Enric Mas está a 3 minutos 1 segundo Richard Carapaz el del Education Isipos a 3 minutos 13 segundos está muy cerca de Enric Mas está a 12 segundos Carapaz de Mas o sea ahí también hay otro otro pequeño duelo por el podio el quinto lugar lo ocupa Miquel Landa a 3 minutos 20 segundos tampoco está tan lejos porque está a 19 segundos de Enric Mas o sea está a 19 segundos del podio y está a 7 segundos de Richard Carapaz el sexto lugar es Carlos Rodríguez a 4 minutos 12 segundos de Linneos el séptimo lugar está el pedalista alemán Florian Lipowis el pedalista del Red Bull Bora el compañero de Primo Roelich el octavo lugar Felix Gal el Decathlon AG2R el equipo del líder de Ben O'Connor a 4 minutos 42 el noveno lugar lo ocupa el francés David Gaudu del Grupama FDJ a 4 minutos 44 segundos y el décimo lugar bajó un poquito el pedalista Adam Yates ha estado diría yo irregular el del Emiratos Árabes Unidos a 5 minutos 17 segundos empezamos a a mirar aquí también pedalistas importantes latinoamericanos Zep Kuz a 7.28 en el puesto 15 nuestro Harold Tejada se sostiene en el puesto 21 a 20 minutos 41 segundos del líder el ganador de la etapa del día de hoy está en el puesto 23 Michael Gutz el del Israel Premier a 23.59 si vamos buscando Eime Rubio puesto 31 el del Emiratos el de perdón el de Movistar el colombiano a 45 minutos 12 segundos Cepeda el del Education Isipos está a 46 minutos 27 segundos en el lugar 33 en el lugar número 39 Narváez el del no me pasan ayer 34 puesto 34 Nairó Alexander Quintana Rojas el mejor pedalista para mí de la historia del ciclismo colombiano a 46 minutos 43 segundos lo hablábamos hoy con Oscar Macedonio yo estoy seguro que Rubio o que Quintana seguramente podrían tratar de estar en una escapada y ganar una etapa pero lo que pasa es que la labor de ellos no es hay una misión hay una misión por cumplir ellos no pueden dejar solo a Enric Mas sobre todo en este terreno no pueden ellos y hoy lo vimos Nairo hizo una labor espectacular jaló el grupo gastó realmente lo hizo muy bien lo veía uno como en sus mejores épocas en ese pedaleo en esa en esa montaña bien ya con este descuido yo dejando allá atrás a Nairo en el puesto 40 bueno hablábamos de Narváez pues el ecuatoriano puesto 39 51 minutos 5 segundos Daniel Felipe Martínez puesto 40 51 minutos 22 segundos el toro el mexicano puesto 41 a 52 minutos exactamente eh Bus Van Aher miren todo lo que ha mejorado él estaba mucho más abajo yo lo alcancé a ver por allá a ciento y pico ahorita está ya en el puesto 50 a una hora 6 minutos 24 segundos y sigamos recorriendo latinos buscando ya en estas posiciones Eduardo Sepulveda al argentino puesto 87 a una hora 53 8 eh a ver digamos ya casi Brandon Rivera 104 104 Brandon Rivera Brandon Rivera Vargas 2 horas 4 minutos 10 segundos bueno no mal que Macedonio está ya eh haciendo el seguimiento igual que yo eh 128 un balópez correcto 128 a 2 horas 25 minutos 41 segundos que otro más oye ahí para los nuestros ya 150 corredores eh en este momento ya están acreditados y registrados en la clasificación general individual Macedonio pues voy con Oscar Mauricio Quiñones Reyes después del análisis de la etapa de hoy lo de Roglic lo que puede acontecer en esa clasificación general individual lógicamente nosotros hubiésemos querido eh Enric Mas el hombre del Movistar después del trabajo que hizo el equipo eh hubiese llegado ahí cerca o estuviese con Primoz Roglic pero hoy Roglic fue superior al resto de rivales y por ello ya es segundo en la clasificación general individual Oscar mañana una fuga consentida los corredores haciendo la etapa sabatina pensando en la jornada del domingo cuando hay más montaña y hay más dificultades que la etapa número 14 No hay duda Macedonio mañana será una lucha bonita de observar en los primeros kilómetros porque está claro que después de que se conforme la fuga difícilmente algún corredor peligroso para la general individual va a meterse en esa fuga porque sería una locura porque ningún equipo lo iría a dejar ir entonces después de que se conforme esa fuga la diferencia va a ir creciendo y vamos a ver una lucha por la victoria entre esos corredores que logren esa aventura y los de la general individual pensando en lo que va a ser la dura y nueva batalla que tendrán el próximo domingo y la semana también tendremos una muy buena citosis de montaña entonces mañana es la etapa ideal para que la fuga logre la victoria a Macedonia y el domingo Oscar para rematar este este momento el domingo podremos encontrar a un rugby ya de líder en esa etapa que tiene mayores dificultades que la jornada de este día sábado pues todo indicaría que eso tiende a suceder pero ya la etapa del domingo es más complicada que la del día de hoy ya serán más los encadenados seguramente al último ascenso se llegará con un desgaste mucho mayor al que llegaron en el día de hoy es que hoy es realmente el trabajo fuerte el endurecimiento de la carrera se presentó en la última parte de la etapa ya cuando el equipo del Movistar y el equipo de Conajero Quintana decidieron tomarlo pero esa situación igualmente favoreció a un corredor como Primo Roglic el domingo va a ser una etapa diferente a la que vimos en el día de hoy tendrá unos kilómetros de ascenso que va a ir a un mayor desgaste en los corredores y ya miraremos cómo se van a dar esos últimos metros o últimos kilómetros en el ascenso final porque hay corredores que para mí pueden tener mejor desgaste el corredor Primo Roglic el próximo domingo Macedonio Macedonio el día a día la etapa a etapa los premios de montaña en el camino mañana una jornada de aventureros camino de conseguir la victoria en la etapa número 14 como aconteció hoy con el canadiense Michael Bush lógicamente en esas fugas uno tiene que pedalear trabajar ampliar la ventaja en determinados sectores de la carrera y después tratar de mantenerse para llegar a sitio de meta y pelear la victoria parcial leonardo la etapa de mañana para fuga y ojalá se metiese alguno de los latinoamericanos porque hoy en esa fuga de 23 porque fueron 24 inicialmente con Javier y Sasa pues no encontró ningún corredor latinoamericano será que mañana en una etapa que no tiene riesgo para los de la general individual se permite que uno de los nuestros se involucre en la fuga pues sí no creo por los lados de Nairo y de Einer por su responsabilidad con más que deben seguirlo cuidando porque es que él de todas maneras tiene muchas opciones pero podríamos pensar por otros lados sin embargo ese premio de montaña de primera categoría faltando no muchos kilómetros para la para la llegada aproximadamente a 17 18 kilómetros de meta deja también mucho que pensar pero es que recordemos que el domingo vamos a encontrar el premio de montaña Huitú Negrú que es el primer premio de montaña de la Vuelta a España con categoría máxima fuera de categoría y es en el punto de meta y estoy viendo también la topografía del domingo y eso es una pared muy increíble la del domingo el domingo es la nueva cita de los artistas de la carrera y lógicamente si hoy hubo emociones y ese trabajo sensacional de Primo Rogli pues también el día domingo seguro que lo vamos a esperar después de las 12 del día estará Gustavo Alberto Sanina Larcón el Tato y su taquetaque con el deportivo Pereira en compañía de Guillermo Gómez Flores y sus muchachos el ingeniero allá en la capital rizalardense y lógicamente toda esa banda donde también Leonardo Prieto Jaramillo nuestro gerente cumple una función importante en ese clan deportivo así de que invitaciones ya llegó el fin de semana y se acaba el octavo mes del año mi estimado Leonardo ¿cuáles son las invitaciones del fin de semana? Bueno tenemos No porque hoy no te estoy diciendo porque hoy sea viernes ¿no? No con esta cantidad de trabajo se nos toca muy juiciosos a ver Nos toca en diciembre Ah no en diciembre sí a ver de todas maneras antes de anunciar las invitaciones Macedonio quiero decirte que Wilmar Paredes el pedalista colombiano mantiene el segundo puesto en la general individual del Tour de Hainan 2024 representando al Team Medellín EPM es la edición número 15 de esta carrera en que se celebra en territorio chino y esta este equipo lo está dirigiendo el Chivo José Julián Velásquez están haciendo un buen trabajo pero obviamente a ver veamos en el segundo lugar está Wilmar Paredes hablando de solo los colombianos en el puesto 16 Oscar Sevilla Oscar Sevilla había sido el campeón de la edición 2023 ¿no? Macedonio él estaba defendiendo el título pero en este momento lo está peleando ese Wilmar Paredes puesto 50 Samuel Flores puesto 53 Robinson Oyola puesto 62 Víctor Ocampo y puesto 64 Brian Sánchez si Oscar adelante no sé si ya trajo el nuevo triunfo de Jonathan Milan en el Renew y nuevamente venció a Jasper en el embalaje del corredor italiano por favor Oscar no lo íbamos a tocar adelante dale 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 bueno Jonathan Milan lo que estaba mencionando Oscar sigue imparable en esta carrera en el Renewitur es que esta carrera Macedonio e Internautas es básicamente para se destacan los velocistas porque como la Vuelta a España solamente esta terrible montaña no esta emocionante montaña los velocistas la mayoría de velocistas pues no fueron a la Vuelta a España porque no iban a tener mucha posibilidad de ganar ni siquiera etapas y se han agrupado en esta carrera el Renewitur y hoy Jonathan Milan que yo pienso que es prácticamente uno de los mejores embaladores del mundo en la actualidad gana su segunda etapa en el sprint el pedalista de Ludwig Trek ganó con mucha autoridad esta etapa de 185.5 kilómetros entre Blankberg y Ardoig los colombianos Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano están participando Macedonio pero no aparecieron en el embalaje final hoy ganó Jonathan Milan segundo Jasper Philipsen te imaginas Macedonio esos embalajes entre estos monstruos del embalaje Max Walshett ocupó el tercer lugar Armand Demeyer el cuarto lugar el de la Arkea y Gleb Stilza el de la Astana el quinto lugar los colombianos pues 124 Juan Sebastián Molano y 137 Fernando Gaviria Macedonio no sé si quiere hacer algún comentario de estas carreras ok lógicamente lo de Jonathan Milan superando a Jasper Philipsen lógicamente hay que mencionar que los sprints los rematadores los artistas de los finales de etapa para velocistas pues fueron a donde tendrían que estar porque aquí en la Vuelta a España no tendrían posibilidad de figurar tendrían que irse de pronto en una fuga enorme que les permitiesen y que llegasen a sitio de meta con esa posibilidad pero realmente lo de esta carrera en territorio belga confirma que este corredor italiano definitivamente es un hombre sensacional al remate y que el próximo año lo veremos en las principales carreras lograr éxitos para su escuadra Oscar bueno mientras viene Oscar en los juegos me repite me repite en lo de Jonathan Milán que sigue confirmando su clase y categoría y además en esta fiesta de sprinter que están viviendo los aficionados belgas con esta carrera Oscar así es Jonathan Milán creo que esta temporada fue la confirmación del corredor italiano como uno de los grandes sprinters del mundo desafortunadamente en este René Wittour un accidente que se presentó en la primera etapa nos privó de ver a corredores como Dylan Greeneweggen quien tuvo que retirarse con fractura de clavícula Tim Merlier fue desclasificado ese día precisamente por esa caída con Greeneweggen también se retiró producto también de una caída en esa primera etapa entonces fueron belasistas de mucha identidad los que tuvieron que decirle adiós pero a pesar de eso un corredor como Jonathan Milán está demostrando su calidad y capacidad en estos finales al embalaje tiene rivales de mucha calidad tantos así que el mismo Jasper Pilsen quien es considerado el belasista número uno en el mundo ha sido superado por Milán en dos oportunidades y mañana tendrán una nueva revancha para seguir luchando por victorias en finales de este tipo Macedonio Macedonio creo que se le fue el sonido de la bueno bien quiero contarles y contarte a ti Oscar y a Macedonio que en los Juegos Paralímpicos que se están celebrando en París los colombianos ya hemos obtenido dos medallas de oro y una de bronce ya van tres medallas los colombianos José Gregorio Lemus y Erika Castaño les entregaron las primeras medallas a Colombia y allí pues ya llevamos medallas de oro tanto en la parte del atletismo que es donde se han destacado estos estos deportistas y la colombiana Munevar no tengo el dato aquí a la mano lo que me acuerdo de memoria en el ciclismo paralímpico también ya obtuvo fue el diploma olímpico en una de las pruebas en la cual ocupó el octavo lugar pero ya hay tres medallas para Colombia en los Juegos Paralímpicos Edwin Matiz finalizó noveno en la ronda de la clasificación del kilómetro categoría C4 C5 con tiempo de unos 5.730 en los Juegos Paralímpicos en París 2024 el corredor boyacense estará compitiendo mañana en la clasificación de la persecución individual 4.000 metros de la categoría C5 esto gracias a la información que nos presenta el director de comunicaciones de la Federación Colombiana de Ciclismo Carlos Alberto Cruz Muñoz y mañana además de la participación de Edwin Matiz en la prueba de persecución individual 4.000 metros la fase de clasificación será a las 4 de la mañana 58 minutos hora colombiana del sábado o sea 11 de la mañana 58 minutos en territorio francés las finales serán a las 8 y 10 de la mañana hora colombiana 4 y 10 en territorio francés otro corredor colombiano que tendremos mañana en la categoría C5 también en la persecución individual es Carlos Vargas ya con los horarios que les mencionamos la fase de clasificación que será 4.58 de la mañana hora en Colombia 11.58 en territorio de la capital francesa y las finales a las 8 y 10 de la mañana donde esperamos nosotros que logren clasificar Edwin Matiz y Carlos Vargas en esa división C5 del ciclismo paralímpico en territorio europeo también complementar lo que yo estaba diciendo Carolina Munevar lo que les dije que lo estaba haciendo de memoria ya lo tengo aquí ubicado Carolina Munevar suma el primer diploma para Colombia Daniela Carolina Munevar en el velódromo Time Quentin en Evelines en la capital francesa terminó en el octavo lugar de la ronda de clasificación de la prueba de los 3.000 metros persecución individual y obtuvo un muy buen tiempo y suma su primera su primer diploma paralímpico en París 2024 Macedonio antes de que nos llegue el mensaje subliminal del productor que dice apurele parcero yo creo que lo dice mejor yo vamos a despedirnos vamos a hacer varias invitaciones muy especiales una reitero una invitación que he hecho dos veces hoy y es el programa con el chango cárdenas estamos muy alicaídos con la pérdida del chango porque era no solamente un gran profesional porque fue un extraordinario profesional en Cali un tipo muy disciplinado muy preciso buenas fuentes sino que también una extraordinaria persona es una pérdida de verdad para el periodismo no solo de Vallecaucano sino de Colombia y en directo y sin barrera solo le damos chango cárdenas directo y sin barrera y allí encuentran ustedes un programa de verdad no por nada espectacular biográfico desde que era niño todo su recorrido como periodista anécdota no maravilloso el programa con el maestro Weimar Muñoz Ceballos también tenemos un programa de anécdotas que está recién grabado y que los invito a que lo vean en nuestras plataformas a continuación tenemos el clan deportivo con el Tato Sanín y con el grupo de periodistas deportivos que hablaremos del Deportivo Pereira del fútbol colombiano y el fútbol internacional esta noche tendremos sala de prensa no dejen de verla donde tendrán ustedes los resultados de la Vuelta a España clasificación general análisis etapa del día siguiente y diferentes carreras ciclísticas en el mundo mañana a las 7 de la mañana las emociones de la decimocuarta etapa de todas maneras montañosa de la Vuelta a España y aproximadamente después de las 12 del día vamos a iniciar un programa mañana con Macedonio Balbuena vamos a tener también a la periodista María José Fernández invitada para hablar de así va el mundial femenino y quisimos incluir una dama lo cual esperamos hacer muy pronto también acá en el ciclismo porque es el mundial femenino y se necesita una dama que refresque toda esta cantidad de viejitos excepto yo en la en la transmisión de la de la Vuelta yo ya tengo mi candidato entonces vamos a hacer un programa aquí con Macedonio Balbuena con María José Fernández de resumen vamos a darles información a qué hora son los partidos probables formaciones recordemos que mañana juega Colombia los diferentes grupos candidatos etcétera será una información muy nutrida sobre así va el mundial femenino la invitación para mañana y todos los días que tengamos partidos del mundial femenino no sé si tengas algo para la despedida Macedonio y Oscar ha dicho Leonardo Pietro Jaramillo nuestro gerente Oscar Luis Cárdenas satisaba el chango un gran profesional gran amigo un hombre que se nos adelantó en el camino de la vida después de las 11 y 30 de la mañana en la avenida paso ancho números 50 70 en el barrio primero de mayo en la ciudad de Cali se está cumpliendo su velación en la sala presidencial de esa sala de funeral de los olivos y la ceremonia será mañana en la capilla de los olivos a la una de la tarde y la despedida pues del gran chango cárdenas satisaba será en campo santo en la capital de caucana después de las tres de la tarde a las dos será la finalización de las de la ceremonia religiosa las exequias los luis carlena satisaba el chango el programa que pueden seguir nuestros internautas es buscar chango cárdenas y ahí aparece esa nota interesante donde participaron nuestros compañeros de directos en barrera pasión ciclismo amor infinito por el ciclismo así es de que hoy también estamos despidiendo y invitando a los seguidores de directos en barrera sala de prensa en la capital vallecaucana que conocieron que distinguieron a Oscar Luis Cárdenas satisaba que lo pueden ir a acompañar en su despedida se nos adelantó en el camino de la vida solamente pasa en su tumba y ya seguiremos nosotros mañana muy temprano con el capítulo número 14 de la vuelta a España agradeciéndole a Andrés Anís Montoya en Buenos Aires a nuestros narradores de América José Humberto Contreras Guerrero en territorio venezolano Humberto López Rodríguez en la queridona translochadora y morena ciudad de Pereira Ramón Alberto Maldonado Sánchez y Alberto Eloy Márquez García que infortunadamente por compromisos de tipo profesional no nos han podido acompañar pero seguramente que en este fin de semana tendremos a uno de los dos acompañándonos en los capítulos 14 y 15 de la vuelta a España y nuestros comentaristas con Oscar Mauricio Quiménez Reyes en territorio norte santandereano Daniel Arturo Quevedo Quevedo en la capital colombiana y su palco deportivo a Leonardo Pietro Jaramillo nuestro gerente a Orlando Salazar Zapata en la queridona translochadora y morena ciudad de Pereira y lógicamente ese gran trabajo que siempre adelanta desde Buenos Aires Argentina Andrés Anil Montoya así es de que un feliz resto de viernes nos encontramos mañana en una etapa más de la vuelta a España Leonardo un abrazo así es Macedonio 32 mil 576 suscriptores nos quedaron faltando 24 para cumplir la meta no olviden suscribirse es gratis tienen toda nuestra programación que no es solo ciclismo es fútbol programas de variedades programas de entrevistas y diferentes eventos que como por ejemplo el mundial femenino vamos a realizar aquí en el canal a todos muchísimas gracias y nos vemos mañana esta es una producción nacional e internacional de directo y sin barrera ¡Gracias!